Hola que tal amigos de CineLínea, los saludos amigo Elios Bardasco y que creen el día de hoy nos venimos a ver una película que a Cuarón le mamó, le encantó, le fascinó y si miren nos venimos a ver el hombre del norte y miren a quien tenemos aquí que miren está así toda empoderada ella, ay disculparan el charolazo, pero está muy callado, como ves Lucy? oye le acabamos de ver que padre, aparte mira que bonito pusieron aquí, si miren vamos a hacer así como que el paneo aquí estamos en oasis y vean que padre, que padre está todo y bueno como el alumno, ay miren la tía, tía saluda, que tal con la tía, ok bueno vamos a hacer el pequeño corte y nos vamos del otro lado para poder grabar porque miren como se ven las sombras, si se ven las sombras bueno como ven fue un corte muy rápido, es que nada más quisimos para que miren, vean, vean, vean todo esto ay miren todo esto, ay la Lucy cuéntanos por favor Lucy, que ya por fin venimos a ver el hombre del norte que la verdad nos encantó, que brutalidad de película maravillosa, pero si les advierto, está violentona, está sangrienta yo creo que no es para todos, yo creo que no es para todos, porque bueno, para empezar, no sé cómo se llama el director pero se lo fue, es la edad, no, pero es el mismo director de la película La Bruja y también la del faro que no son películas sencillas, la verdad, no son películas a veces contemplativas, a veces clavadas, mamelucas y para pseudo intelectualoides, esta, esta es una película como más para el pueblo más cualquiera, pero aún así es, así como, no sé, hay momentos, está padrísima, digo, a mí lo que es la fotografía y mira que la bruja la vomito, cuenta no, déjale, bueno, pues resulta él no te pongo al lado de él, mira ah, qué hermoso, a ver, va así ah, yo también oigan, no pues mira, resulta que aquí todo ocurre, ¿no? en un algo muy lejano que se llama Islandia, ¿no? pero aparte la filmaron en Islandia, o sea, eso es real, se fueron a filmar allá por eso sale Bjorn, estaba por ahí con sus trozos y le dijeron, vente a grabar y grabó y brillante brillante ella, oigan, ah, pues se supone que, bueno, él cuando era un niño, él era, pues, hijo del rey ah, pues aquí están, mira, él era el rey, la reina, el hijo, que ya sé, muy grande aquí pero bueno, él cuando era muy pequeño, pues se da cuenta, bueno, que matan él ve cómo matan a su papá, la traición, etcétera, etcétera y él, pues, decide vengarse, ya cuando crece, él huye, ¿no? porque también lo quieren matar a él entonces, él, pues, se va, ¿no? y pasa el tiempo, los años y él trae ese juramento, ¿no? entonces, él decide regresar regresa como un esclavo y decide, pues, vengar pues, esa promesa que él se hizo a sí mismo vengar la muerte de su padre y después de ahí se entera de cada cosa de veras, el chisme estaba, pero bien bueno da un giro espectacular esta cinta ah, sí que a mí, la verdad, mira, hubo un silencio un silencio total en la sala porque da un giro que no te esperas y ya lo verán, ya nos dirán aquí en los comentarios qué les pareció ese giro y creo que les va a pasar lo mismo que a nosotros que no te lo esperas y hubo un silencio bastante en una escena muy, muy fuerte no te esperas muchas cosas pero bueno, la película en general me gustó, toda esta temática pues, que tiene de, digamos, histórico está basado en una novela que escribió creo que se pronuncia Strong que junto con la adaptación del guión del mismo director hacen, pues, esta cinta la plasman en la pantalla grande digamos que es como pues, no una fábula pero sí lleva como ciertas cosas digamos como misteriosas de suspenso lo tienen ahí pero está, como dice Elio estaba una muy sangrienta alguien muy sensible como yo la verdad, así como que cierra los ojos porque dices, cuánta sangre pero vale la pena creo que las actuaciones están bien todos hay una química impresionante por parte de todos él está muy bien, la verdad él está... seguramente bien, sobre todo cuando se desnuda físico y actoralmente todos están muy bien inclusive también nuestra jugadora de ajedrez nuestra Ania también está muy bien creo que todos Nicole Kidman todos están súper bien y a mí lo que me gustó mucho mucho de esta película aparte de las actuaciones y el paisaje fue esos buenos giros y también pues, estas culturas yo creo que este cine nos lleva a conocer un poquito de estas culturas porque sí está basada, te digo en una novela y vas conociendo muchas situaciones a mí me gustó se las recomiendo pero vuelvo a repetir creo que no es para todos sí, tú viste la bruja o viste el faro como dice Elio esta es un poquito más ligera pero aún así siento que tampoco es para todos yo lo siento así sí, exactamente justamente platicamos con unos compañeros de cine que cuando estás viendo el inicio de la película de que bueno el tío mata al hermano y quiere matar al hijo el hijo tiene que huir y va a regresar con la promesa de defender a su mamá de vengar a su padre y matar a su tío se te viene inmediatamente a la mente El Rey León pero justamente no esperes El Rey León o sea, no nada que ver lo que comentaba Lucy hay un giro que a todos nos deja pero con la boca abierta porque tú vas a decir bueno, al final del día pues sí regresan y toda la alegría en el mundo no, hay cosas muy muy interesantes y muy inesperadas y la verdad a mí me encantó yo no soy fan del cine de Robert aquí está el nombre por cierto Robert Eggers a mí La Bruja no me gusta en lo más mínimo se me hace espeluznante El Faro me gusta me gusta bastante esta me gustó bastante y sí no es una película tan clavada es una película quizá más like quizá por la adaptación del libro que estamos comentando pero es una película violenta es una película oscura es una película sangrienta una película en verdad muy bien llevada con una fotografía impactante con una dirección con una producción la iluminación no es tan buena porque para esa época pues sí casi todo era con velas entonces sí hay partes que se ven un poquito oscuritas pero aún así crean ese ambiente que se necesita porque híjole en verdad hay unas partes y la verdad muy 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 fuertes una fotografía impactante todos todos están maravillosos les decía a Lucy y creo muchos que saben yo adoro con fe ciega Bjork me encanta cada que viene a México la voy a ver y cuando sale así ilumina ilumina totalmente la pantalla y aunque sale poquito hace un papel impresionante y yo creo ustedes han visto el póster donde está caracterizada sale con esa caracterización y es impactante lo que dice es parte parte de lo que trae puesto en verdad a mí me encantó yo recomiendo totalmente la película en verdad todos miren aquí está es Alexander Satt Scott Gart Nicole Kidman Chase Van Anna Taylor-Joy Ethan Howe Bjorn y William Dafoe William Dafoe que bien está la verdad me dio mucha risa cuando sale tiene cosas y saben que que no todos salen tanto tiempo se hacen verdaderamente papeles pequeños él es el que obviamente por ser el protagonista sale más pero todos muy bien todos en verdad muy bien es una película que dura dos horas veinte más o menos y se te pasa así o sea no es una película pesada no es una película densa es una película muy bien dirigida una película brillante por algo Cuarón la amó y nosotros aquí también la amamos nos encantó los personajes el vestuario bien delineados bien delineados como dice a lo mejor no es una película tan colorida tiene paisajes muy bonitos ah muy padres pero si la mayoría no es que sea tan oscura sino sea como el póster así como nublado como rarón cuando están peleando yo juraba que estaban en la marqués en un día de lluvia yo también yo dije ay por favor compres unos taquitos de barbacoal porque había mucha carne mucha carne oye por cierto el director ya había trabajado con Anya Taylor porque bueno pues salió en la bruja y también William Dafoe ya estaba porque bueno salió en el faro entonces creo que como que se jaló a su gente vengan a verla la verdad vale la pena les va a encantar una película muy digna para Semana Santa la verdad si no vean nuestro no no oigan pero luego si vengan vengan a verla déjenos sus comentarios por favor que les pareció si les gustó no les gustó pero yo sé que les va a gustar muchísimo y repito no es una cinta tan sencilla pero creo que vale mucho la pena síganos aquí en el canal de youtube por favor cinema gif en facebook blue cinema en twitter y donde quieran póngale Lucy Durán y encuentren exactamente y como siempre hemos dicho si a usted le gustó el video le puede dar dedito arriba si no le gustó se lo puede recomendar a su peor enemigo recuerden que cine en línea está en todas las redes sociales y le recomendamos suscribirse en el canal y activar la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros estrenos ahora sí que se despide de ustedes todo este gran elenco porque él es el hombre del norte Lucy aunque ustedes no lo crean también viene del norte también vengo del norte y ya vamos para el norte y vamos para el norte porque nosotros estamos hasta el sur y se despide de ustedes amigo Elios Barasco y nos vemos nos escuchamos nos olemos y hacemos todo en nuestros próximos videos adiós el hombre del norte próximamente solo en cines